¿Qué es la acción deliberada por parte de nuestro gobierno de tener un trato permanente y un diálogo donde nos escuchemos ambas partes? Y esto es lo que ha ido ocurriendo desde el inicio de nuestra gestión. Nos hemos sentado muchas veces con los dirigentes sindicales, con Hoffman, con Magui, con Molina, con el resto de los representantes gremiales y nos hemos escuchado mutuamente a nivel político. Pero además, y creo que este es un componente no menor y que se demuestra en el acto de hoy, porque esto fue una construcción técnica con una participación y una comprensión de ambas partes. Nuestros técnicos del gobierno con los técnicos, los trabajadores, lograron conformar este proceso de concursos para la administración. Es decir, hemos encontrado un mecanismo de equipos técnicos, tanto de los sindicatos como del gobierno, que pueden conversar y resolver técnicamente los problemas que luego son ungidos políticamente. Nosotros nos adelantamos a la inflación. Nosotros en febrero o marzo estábamos otorgando lo que suponíamos iba a ser la inflación esperada de todo el año 2009. Es decir, los trabajadores de la provincia de Santa Fe comenzaron a cobrar un sueldo aumentado en un 15%, que era la inflación esperada a diciembre de este año. Es decir, creo que aquí fue un hecho trascendente, una conquista de los trabajadores y una disposición justa. Estamos trabajando con distintos escenarios, escenarios que dependen de la magnitud de las variables macro que estemos considerando. Y aquí evidentemente hay escenarios medios, pesimistas y optimistas. En principio vamos a tomar las variables macros de Nación. Las variables macros de Nación indican un crecimiento de la economía en el 2010. ¿A cuánto creceríamos? Creo que está en el orden del 2%. Claro, el presupuesto que está en vigencia es del 4%, ¿no? Si no me equivoco. El presupuesto que está en vigencia es del 4%, o sea que baja el nivel de crecimiento, baja la tasa de inflación esperada. ¿A cuánto aproximadamente? Debe estar en el 8%. Y sube el dólar. Nación debe estar considerando hoy el dólar para la media del 2010 en 4,20 aproximadamente. O sea, nos tenemos que enfocar en un presupuesto que va a prever 2% de crecimiento, 8% de la inflación y un dólar a 4,20 aproximadamente. 4,20 y 4,29. Eso es lo que está tomando Nación. ¿Y los números finales va a ser, digamos, un presupuesto de que hoy están 17 mil millones de pesos aproximadamente? No, no, no. Estamos viendo porque evidentemente... Está bien, gracias por adelantarlo, ¿no? Pero el que está estudiando un número que va a estar dentro de esta posibilidad... Nosotros estamos viendo los escenarios y hoy estamos requiriendo las estimaciones de gastos en función de lo que cada ministerio piensa hacer. Y viene la etapa más dura, la etapa de discusión, de ajuste y de acomodamiento del gasto esperado en función de las cosas que se piensan hacer con los recursos estimados.